Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a sacar una carta guía como todas las semanas. Pero antes de empezar, voy a invitarlos a que se suscriban al canal, pinchando al botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender Tarot para que además así puedan pedir acceso al grupo privado en Facebook. Bueno, la carta guía de esta semana vamos a sacarla. Yo siempre les digo, esto no es un interactivo, no es como que se encontraron en este video y necesariamente les responde a su pregunta, ¿no? Aunque a veces puede pasar que sí. Bueno, entonces voy a mezclar, corto una vez junto y extiendo las cartas y saco la carta guía que sería en este caso, uuuh, la emperatriz invertida. Ok. Ya. Perdón que es que hice, uuuh, porque en realidad tengo que confesarles que en esta oportunidad dije, ay, ojalá la carta guía de esta semana me responda a una pregunta que yo tengo. Y voy a usarla, quizás, de ejemplo para poder explicar qué significa una carta guía como esta. Esta es la emperatriz invertida. Se ve bien mal porque estoy con el sol entrando. Vamos a bajar la cortina un poquitito. Ya, ahí sí. Está entrando el sol en la pieza porque ya estamos en otoño. Bueno. La emperatriz invertida. La emperatriz es un arcano mayor. Entonces es una carta que tiene un peso gigante. En sí misma es uno de los arquetipos femeninos más grandes que hay en el tarot. Uno es la sacerdotisa y el otro es la emperatriz. Son como los dos aspectos del femenino, podríamos decir. La papisa es más hacia adentro. La emperatriz es más hacia afuera. La emperatriz es la que entrega el fruto, podríamos decir. Entonces, yo personalmente, cuando veo aparecer a la emperatriz, la relaciono con la madre. Con la madre del consultante, con la propia madre o con el aspecto más materno. También tiene mucho que ver con el ser mujer amante. Es como la que entrega hacia afuera lo que tiene. Ese símbolo es Venus. También tiene que ver con el deseo. Bueno, es como un arcano mayor. Es muy, muy, muy grande. Pero, en el fondo, como una carta guía, ¿qué podría significar si estuviera al derecho? Vamos a partir de la carta al derecho porque siempre las cartas invertidas toman su significado, básicamente o inicialmente, del significado en posición normal. Entonces, tenemos que pasar por ahí primero para entender la carta invertida. Al derecho es una actitud como generosa. Es una actitud, no sé si decir expansiva, yo diría como de entregar al alrededor, de entregarme hacia lo que tengo alrededor, hacia las personas que tengo alrededor. Es como nutrir también. Pensemos que la emperatriz es como una mujer que está embarazada. O que acaba de dar a luz. Pero es una carta que tiene mucho que ver con la fertilidad, ¿no es cierto? Ese trigo que aparece acá también tiene que ver con la fertilidad de la tierra. Pero, efectivamente, es como la madre tierra sosteniendo la vida. Y, en ese sentido, es, sí, también símbolo de la maternidad, ¿no es cierto? Que la maternidad significa, en el fondo, ser tierra para un ser. Alimentar a otro ser no solo con mi cuerpo, sino que también con mi espíritu, con mi alma. Pero dar nutrición para que otros se desarrollen, ¿no? Entonces, como la madre tierra. Bueno, es una actitud, entonces ya más o menos se entiende como qué actitud podría representar. Además, es como, es un relajo, es como un contar con que está todo lo que se necesita, está todo resuelto. Es como un poco, dedícate a gozar, dedícate a disfrutar de tus relaciones, de tu trabajo. Es una carta muy creativa, además, muy benéfica, por ejemplo, para artistas. Para todos los que tienen trabajos creativos. Bueno, ¿qué pasa cuando aparece invertida como carta guía? Lo primero que podemos decir es, es que va a depender mucho del contexto, ¿no es cierto? Pero estamos tomando estos atributos y al tenerla invertida la carta, de alguna forma nos está diciendo, siempre es como, ponle un freno, detén eso, no. Por ejemplo, si yo estuviera con una persona, conociendo a una persona, o estoy en una relación y está ocurriendo algo y me sale esta carta guía, me estaría diciendo como, mira, pueden ser tantas cosas, se me empezaron a ocurrir miles, la verdad. Una, podría ser, mira, deja de ser tan mamá de tu pareja, deja de ser tan como la que lo sostiene, lo que lo nutre, como que tal vez, vuélvelo más hacia adentro también, ¿no? Las cartas invertidas a veces también, significa que el atributo o conducta que representan al derecho, si son hacia afuera, hacia los otros, cuando sale invertida es hacia mí, hacia ti mismo. Entonces, es como, tal vez, toda esa nutrición, toda esa generosidad, necesitas dártela a ti en este momento, y no al otro, ¿no es cierto? Ahora imaginémonos que fuera una consulta típico, hay muchos ámbitos de la vida que están condicionados inconscientemente por la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestra propia imagen materna, con nuestra propia madre, por ejemplo, o quienes nos maternaron, da lo mismo, pero esa figura materna. Podría ser, por ejemplo, que si tú reconoces que tienes ahí un tema, al invertir la carta, te estás diciendo, como, quítale la corona a esa figura, que ya no te condiciones, porque, por lo menos en mi forma de entender el desarrollo de la persona, digamos, ¿no?, del ser humano, es necesario, para ganar autonomía, la autonomía tiene mucho que ver también con la autoridad, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que llegar a ser mi propia autoridad, yo tengo que llegar a ser quien determine cuál es su propio camino, qué es lo correcto y lo no correcto para mí, qué es lo que realmente, qué sé yo, a mí me conviene, a mí me gusta, lo que no quiero, qué estilo de vida quiero llevar, bueno, etcétera, larguísimo, etcétera. Y muchas veces estamos bajo la influencia de una figura materna que puede ser castradora, manipuladora, limitante de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sería como destrónala, ¿no? Como que réstale o sácala del lugar de importancia que le estás dando, a lo mejor ya basta, a lo mejor si tal vez has tenido una relación como muy típica, muy típico de estas como madres que rechazan a sus hijos, es muy común, aunque uno diga, pero ¿cómo es posible? Si pasa todo el rato. Entonces, en un caso como ese, la persona que ha tenido esa experiencia necesita justamente destronar esa figura y quitarle el cetro, quitarle la corona y ponérsela, él o ella mismo. Podría ser eso también. Si estuviéramos en una situación, por ejemplo, en que estamos dándonos cuenta de que nos está faltando el dinero, de que tal vez estamos un poquito inestables y nos sale esta carta, sería, bueno, no derroches, no gastes, gastes, como ahorras, ¿no es cierto? En vez de, no sé, no invites a comer a todos tus amigos, no compres regalos a destajo, que es lo que podríamos decir con la carta al derecho, que es como, vívete la abundancia. Así sería como, ponle freno a eso, cuida tus recursos, como que ponte en modo, en modo supervivencia un poco, ¿no? Puede ser importante que ahorres o cortes gastos en distintos frentes, ¿no? De tu vida. Esos son algunos ejemplos que se me ocurren en el fondo, ¿no? Pero básicamente es como, más que negarla, es como aplacarla un poco, bajarla, o bien, como ponía yo en este ejemplo, como más puntual de la figura paterna, en caso de, si tú te das cuenta que tienes una relación un poco tóxica o no muy positiva con tu madre y te sale esta carta, siempre consideralo, considera que tal vez aquello por lo que estás preguntando, puede estar condicionado por tu relación con ella. Entonces, esto está diciendo, bájale la importancia. Tú, quítale la autoridad y apropiatela. Eso podría ser. No sé qué otro significado se le ocurre, deben haber millones, porque realmente es una carta como de las más básicas, ¿no es cierto?, de las más como fundamentales en el tarot. Entonces, realmente da para muchos. Es un gran, gran arquetipo. Bueno, eso es la emperatriz invertida como carta guía. Dejen sus comentarios y, bueno, antes de terminar, invitarlos, como siempre, a que visiten la tienda online en www.quieraprendertarot.com slash tienda y ahí pueden encontrar todas nuestras lecturas y nuestro material de aprendizaje. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!